Hola amigos, el legendario Titanic se hundió en la noche del 14 de abril de 1912. El coloso de varias toneladas de metal se hundió bajo el agua en menos de 3 horas. En ese triste día, el océano cobró la vida de 1500 personas. El destino poco envidiable de este increíble y lujoso barco es conocido por todos, pero no todo el mundo sabe que el Titanic tiene dos hermanos gemelos. Tuvieron casi el mismo triste destino fatal. Este evento es conocido como la maldición de los gemelos del Titanic. Sigue mirando para descubrir qué pasó con los otros dos Titanic. Adelante. La historia de la creación del Titanic y sus hermanos gemelos es la historia de una ambiciosa carrera económica entre varias compañías marítimas. En 1906, la gigante compañía Conard Lane, cuyos barcos realizaban viajes transatlánticos, presentó dos barcos impresionantes, el Lusitania y el Mauritania. En términos de velocidad y tamaño, estos barcos eran los mejores. Aquí es donde comienza la historia de los tres gemelos malditos. El jefe de la compañía británica, White Star Line, no quería perder frente a su principal competidor y pensó superiores a Lusitania y Mauritania y le reportaran mayores ganancias. No tenía sentido apostar por la velocidad, por lo que decidió crear barcos que se convertirían en los más lujosos y cómodos del mundo. Los cruceros transatlánticos construidos recibieron los nombres de Titanic y Olympic. Además del lujo y el tamaño, la construcción del Titanic y del Olympic se centró en la seguridad. Las características del diseño, así como los materiales de construcción seleccionados, permitieron a los representantes de la compañía hacer una declaración muy audaz. Lograron construir barcos que no se hunden. Este hecho fue publicado en todos los periódicos durante la construcción de los buques. 16 compartimentos impermeables y puertas selladas garantizaban la seguridad del buque. Sin embargo, esta afirmación fue apresurada. El 20 de octubre de 1910 se lanzó el Olympic al agua. A pesar de que el Titanic es el barco más famoso del mundo, el Olympic fue el primer barco de la serie. Inmediatamente después del lanzamiento del Olympic comenzó la construcción del tercer barco de la serie, el Gigantic. Una coincidencia interesante. Las tres naves fueron creadas de acuerdo con la misma imagen y semejanza, y también recibieron el nombre de los personajes de la mitología griega, olímpicos, titanes y gigantes. Pero los titanes fueron derribados al tártaro, y los gigantes fueron destruidos. Esta es una coincidencia muy interesante, y más adelante te diremos por qué. Después de las pruebas que superaron todas las expectativas, Olympic estaba listo para navegar. Pero en los primeros años de su operación, se produjeron varios fallos menores. El barco sufrió daños constantemente, y muy pronto ocurrió el primer gran incidente. El 20 de septiembre de 1911, el barco Olympic chocó con el crucero Hawk, después de lo cual recibió daños menores y no demasiado serios. Aún así fue enviado para reparaciones. Medio año después ocurriría la tragedia del Titanic. El mundo entero quedó aterrorizado y la reputación de la compañía White Star Line quedó completamente e irrevocablemente dañada. El mito de los barcos que no se hundían resultó ser una mentira, y el Gigantic estaba bajo una seria amenaza. Bueno, ¿quién querría comprar un boleto para un crucero que ni siquiera ha tocado el agua? Pero ya parece estar condenado. Primero el incidente con el Olympic, y luego con el Titanic. Parece que el universo le dio a White Star Line una especie de señal. Es hora de detenerse. La idea de un crucero gigante no es nada buena, y nunca lo será. Sin embargo, como de costumbre, la codicia humana fue más fuerte, y la compañía simplemente no prestó atención a los presagios. La construcción del Gigantic continuó, y el Olympic iba a ser modernizado. Pero después del hundimiento del Titanic, la construcción del tercer barco se detuvo, y el nombre de Gigantic se reemplazó por Britannic. Si crees que la historia de las fallas de los barcos termina ahí, entonces estás equivocado. El hundimiento del Titanic fue realmente una señal. La construcción del Britannic continuó en 1912. El lanzamiento se retrasó varias veces, y no fue hasta el 26 de febrero de 1914, cuando se lanzó el Britannic. El lujoso transatlántico no tuvo tiempo para realizar ningún viaje comercial, y fue llevado inmediatamente al frente de guerra, convertido en un barco hospital. Sin embargo, la carrera militar de la nave fue muy corta. Britannic realizó unos cuantos viajes exitosos, rescatando soldados heridos de Grecia y salvando vidas. Sin embargo, el 21 de noviembre de 1916 fue golpeado por una mina alemana. Después de 55 minutos, el enorme barco terminó hundido completamente bajo el agua. 30 personas perdieron la vida ese día. La historia nos ha demostrado que la humanidad no aprende de sus errores, porque la historia del Titanic y sus hermanos no termina ahí. En abril de 2012, un empresario y político australiano, Clive Palmer, anunció un nuevo proyecto, el lanzamiento de un transatlántico llamado Titanic 2 en 2022. Se supone que el Titanic 2 se convertirá en el buque insignia de la empresa de cruceros de Palmer, Blue Starline, nombrada en honor de la compañía White Starline. ¿Recuerdas que esa fue la compañía que creó el Titanic original? Además, el nuevo Titanic será una copia idéntica en todos los aspectos de la versión anterior. En su primer viaje, tomará exactamente la misma ruta que hace más de 100 años condujo al hundimiento del Titanic, desde Southampton hasta Nueva York. ¿Qué pensamos de esta idea? Definitivamente es un error, pero solo tú puedes decidir si la familia del Titanic está condenada o no. Aunque te diremos que en 2013, 40.000 personas expresaron su deseo de comprar un boleto para el Titanic 2. Solo podemos esperar que la historia no se repita y que la maldición no alcance al hermano menor del Titanic.